Intercop RL se caracteriza por ser una cooperativa innovadora, vanguardista y sobresaliente. En Tecpan Guatemala seguimos brindándole lo mejor a nuestros asociados. Ahora inicia la construcción de nuestro mega edificio Intercop RL Tecpan Guatemala. Para Agencia Tecpan y todo el personal es un día muy especial ya que iniciamos con un proyecto tan soñado en la construcción de nuestro edificio corporativo. Felicitaciones por Intercop, buena construcción, una inversión muy sabia y consideramos que es una de las mejores decisiones que tomó Intercop porque el lugar es especial, es punto principal y realmente estamos seguros que van a tener más resultados acá en Tecpan Guatemala. Para nosotros es un gusto y un placer pues el poder iniciar este día con esta nueva construcción. Que nos ayudará a darle nuevas oportunidades de empleo a personas acá del municipio, también darle una buena atención a nuestros asociados y clientes que nos visitan. Con la ayuda de Dios sabemos que vamos a poder culminar este sueño que inicia el día de hoy. Pues para mí es una bendición Intercop, verdad, porque nosotros antes ahí veníamos a pagar los alumnos, atendían bien, hasta incluso me ha llamado la atención abrir mi crédito ahí, los muchachos muy amables. Pues para mí está bien que construyan, que para mucha gente es una gran ayuda todo eso lo que van a hacer. Intercop RL para nosotros es una cooperativa bastante, diríamos, fuera de lo común, una cooperativa que ha salido de pequeño y ya ha llegado a lugares bastante altos debido al trabajo. Pues consideramos que la cooperativa Intercop es una de las promesas más fuertes que va para la República de Guatemala. Gracias por su confianza y por hacer de Intercop más fuerte y grande cada día. Intercop RL, liderando el cooperativismo. Intercop RL, liderando el cooperativismo.